Bienvenida. Cuéntenos un poco acerca de ustedes de hace cuánto tiempo en el atletismo, por qué en este deporte, para conocerles primeramente. Buenos días, mi nombre es Valentina Paredes y soy seleccionada de Ecuador para ir al sudamericano en Argentina. Yo practico atletismo desde el 2021, pero antes practicaba gimnasia. Hice gimnasia desde el 2016 hasta el 2021, y en el 2021 entré a atletismo, y desde ahí estoy preparándome muy fuerte para los nacionales. En el 2021 también quedé campeón nacional en atletismo, del 295 metros con vallas. De ahí todos los años consecutivos he estado en los nacionales participando y entrenando muy, muy, muy fuerte. ¿Por qué el atletismo? ¿Por qué ese cambio? Interesante. Yo creo que siempre me ha gustado estar corriendo, siempre me ha gustado ser muy activa. Nunca he sido una persona de esas que les gusta estar así como que, desolver al colegio, volver a la casa y no hacer nada más. A mí siempre me ha gustado estar activa, estar moviéndome, estar siempre siendo algo. Y de hecho, las vallas, yo lo sé, complementa con la gimnasia, porque la flexibilidad. Yo soy muy flexible y eso me ayuda bastante en el trabajo de las vallas. ¿Vallas y qué otras pruebas, sobre todo, son sus fuertes en el objetivo? Bueno, mi prueba principal es 400 metros con vallas y, como se podría decir, que mi prueba secundaria es 400 metros planos. ¿Y estas pruebas, hacia dónde le he estado proyectando? ¿Qué resultados ha ido obteniendo hasta ahora, desde que ha empezado en este caso? Bueno, he sido campeona nacional tres años consecutivos. Primero en el 2021 en 295 metros con vallas, de ahí en 400 metros con vallas y los otros en 400 metros con vallas también. ¿Y su tiempo, sus marcas, cómo están, sobre todo a nivel nacional y sobre todo, qué aspiraciones, qué proyecciones le tienen para participaciones como ciudadamericanas? Bueno, pero en el sudamericano, el objetivo es quedar en el podio, mejorar la marca personal también, porque por eso estamos aquí trabajando muy fuerte. Y lo ideal sería quedar primero o segundo lugar en el sudamericano. ¿Qué sacrificios está demandando ser atleta? Uy, bastante. Sí, esto es muy sacrificado, pero cuando uno de verdad quiere algo, lucha y sacrifica todo lo que tenga que sacrificar hasta lograrlo. Por ejemplo, dejar su familia, su ciudad y trasladarse a Cuenca a entrenar. Claro, yo soy de Guayaquil y ahorita estoy entrenando acá en Cuenca. Toda mi vida tuvo un cambio súper drástico, porque acá ahora estoy viviendo en Cuenca y todo es bastante diferente. Estoy dejando a mi familia, a mis amigos, a todo votado por mi sueño. ¿Y los estudios también? ¿Cómo estás haciendo con los estudios? O sea, estoy estudiando en línea, pero claro, el estudio no lo podemos dejar atrás, porque también es súper importante. ¿Y soñando hacia dónde? Dicen sus sueños. ¿Soñando bien qué? O sea, la meta a corto plazo ahorita es el sudamericano, de ahí el próximo año en la temporada del 2025 a otros sudamericanos, los sub-20, panamericanos. Y en un futuro, las Olimpiadas. Por supuesto, Juegos Olímpicos. ¿Y algún referente o mejor dicho, en qué, dónde encuentra su motivación para seguir dando todo su esfuerzo en el atletismo? Bueno, la motivación es, yo creo que podría decir yo misma, o sea, cumplir mis propios objetivos para, como mi propia satisfacción. Porque son, como que uno, es autosuperación también, o sea, como que tú puedes decir, yo quiero lograr esto y mentalmente uno se prepara y tú dices, voy a lograrlo, voy a luchar, 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 hasta que lo logre. Y así se va escalando en las, como que en las competencias. ¿Y en ese sueño que está usted teniendo, quiénes están, digamos, respaldando al atletismo? El profe Celso, mis papás, mi familia y todos mis amigos, los vicios que están ahí siempre apoyándome, escuchándome cuando lo necesito, ayudándome si me duele algo, para curar lesiones o para lo que sea, para el apoyo incondicional de la familia, sobre todo. Para ellos, ¿cuál es el, gente, todo ese apoyo, cuál es su compromiso? ¿Cuál es su compromiso? ¿Cuál es su compromiso personal? Ah, yo también, o sea, podría decir que para compromiso con todos, o sea, como con todos los que me apoyan, yo también, como que mostrarles mi agradecimiento, también mostrándoles los resultados. O sea, ganando nacionales, porque de hecho ahorita estoy en el ranking número uno de Ecuador, de sub-18, sub-20 y sub-23, teniendo 16 años. ¿Y hay algún referente deportivo? ¿Cómo en qué sentido? ¿Hay algún ejemplo a seguir personal o se está formando su propia figura? Bueno, yo admiro mucho a Sydney, que es la campeona olímpica de 400 metros con vallas. Yo la admiro hartísimo, ella desde los 16 años estuvo ya en las Olimpiadas. Entonces siempre ha sido muy buena. De hecho, tengo su libro autografiado y soy súper, súper fan de ella. Siempre veo sus videos, cómo hace para tratar de imitarla y mejorar también yo, bastante. ¿Qué es lo que ves más de referente en ella? ¿Súpera la superación? Yo creo que es su actitud, su actitud. Porque esto es de actitud y mentalidad. Porque a pesar de que si uno entrena muy fuerte, como que físicamente puedes estar muy bien, pero si mentalmente no lo estás, no sirve para nada en la competencia. No vas a poder reflejar tus resultados. Muy bien. Gracias y sobre todo éxitos en el sudamericano que viene y en todo lo que tiene que estar. Muchas gracias.